que se malinterprete algunas cosas. Chino, ¿tenés familia en Italia vos? ¿Sos de Calabria? Sí, sí, soy calabres, soy de la familia en Italia, y también en algunos otros lugares, primos hermanos en Alemania, y demás. Y el chinito, el chino un craque, el chino, la verdad, esta es tu gran batalla, digo, este es tu... has hecho otras cosas, pero este es... incluso vemos los afiches, ahí tu rostro en primer plano. Digo, ¿qué te pasa con esto, chinito? Bien, estoy contentísimo. ¿Qué edad tenés, chinito? 25. Sí. 25, haciendo mucho cine últimamente, esta peli es como un tapie inicial y con farsantes el año pasado, y este año me convocaron para un par de proyectos de cine, así que estoy contentísimo, es lo que más me gusta, es lo que más consumo yo como espectador en cuanto a esta profesión, así que laburar en eso es una de las cosas que más me gusta. O sea que por mi génesis de periodista deportivo, me ha tocado entrevistar y me ha tocado relatar a infinidad de hijos de jugadores de fútbol, consagrados, a algunos los vi triunfar y a otros les vi que le costó el peso del apellido, la brujita Verón, el padre un crack, campeón del mundo, y la bruja terminó siendo mejor que el padre. Y otros, que eran muy buenos, pero esta pregunta debe estar para vos recontratrillada, pero te la pregunto desde mi experiencia, lo he visto, le entiendo la psicología del que porta un apellido, que por un lado está mejor portarlo que no portarlo, porque no sé si te abro algunas puertas, por ahí te cierra alguna. ¿Qué te pasó a vos con eso? No existe la opción de renegar con eso, porque cuando no tenés opción, ¿qué vas a hacer? No podés pelear. Sí, sí, uno puede tener cierto resentimiento, mentir o renegar o tratar de sacar un provecho que no es inherente, digamos, a la naturalidad de ser hijo de una persona, nada más. Sí, claro. Me parece que hay que tomarlo con cierta naturaleza. No tengo chance, siempre me preguntan cómo es ser hijo de mi viejo. Yo no sé cómo es no ser hijo de mi viejo. Está buenísimo. Yo no te pregunto, pero en este caso yo no te pregunto cómo es ser, por eso no me parece una pregunta interesante. Me pregunto, ¿con qué armas te manejaste vos para ir justamente, no sé, usaste llaves que tenían que ver con tu viejo? ¿Te abrió alguna puerta a eso o preferiste siempre ir por derecha sin tener que chapear y sin tener que preguntar? He intentado hacerlo siempre por derecha, pero ese tipo de cosas no tienen que ver solo con la voluntad de uno, sino con qué es lo que pasa del otro lado. Claro. Entonces ya es un punto que no podés controlar, digamos. Como si alguien te convoca a algún lugar porque sos hijo de tu viejo, ¿vos qué vas a hacer? Aparte lo que pasa es que el pelo... Cuando vos vislumbras eso o algo te puede molestar y puedes dar una decisión al respecto, pero si no, no te enterás. El peso de una película, por más que seas hijo de quien seas, por más que seas hijo de Perón, si vos no le despegas en una peli, realmente ningún director te va a dar la oportunidad. A mí me parece que hay toda una camada, me pasa con el chino que lo veo, me pasa con algunos que conozco más, como el hijo de Jean-Pierre Noël, que ha hecho una gran carrera, como el hijo de Guillermo, que tienen una polenta, tienen facha, tienen talento, laburan bien, ¿viste? Son humildes, son gente copada, la verdad que a mí me gusta. Porque aprendieron de quiénes son sus padres. Claro, me he probado, claro. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Porque cuando él me estaba preguntando, nosotros venimos de una camada y ellos son hijos de una camada. Claro, ustedes son hijos de una camada. Tanto Nico, estás hablando de Guillermo, el chino, el hijo de Jean-Pierre, que está haciendo carrera, está actuando en la torre de Brasil. Nosotros somos una camada, somos una camada, yo no tengo hijos, pero a mí me encantaría tener un hijo como el chino, Nico, el chino de Jean-Pierre. ¡Papá! 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 ¡Hijo! Hicimos una película que Ricardo quiere olvidar. ¡He nacido en la Ribera! ¡Pervo! No, me he tenido 12 años con Susana. No, digo que por ahí si te gusta, te criás con tu papá, que tiene una profesión, y eso vos lo vas mamando de chico, después si lo elegís, es algo que vos es un bagaje que vos tenés, que no tiene nada que ver con que si después va a ser bueno o mal o si te van a dar un papel o no. Totalmente. Pensaba con un albañil, y yo vi que mi papá con un ladrillo de riberote, yo ya sé cómo se hace. Claro, lo tenés. Eso lo tenés y eso digo, está bueno. Habría que haber un porciente. es así, es como cualquier hijo de zapatero como se dice, es cualquier oficio que uno mame de alguna forma no significa que vas a ser mejor o peor pero de alguna forma hay algo que vas incorporando sobre todo de ese ambiente de ir, de acompañarlo las herramientas que vos me preguntabas también también parten un poco de esa herencia no es solamente un apellido sino una forma de manejarse una forma de ver las cosas pero Ricardo ha amenazado a muchos productores es un tipo jodido digamos que es un tipo jodido lo llaman o ha amenazado es así, bueno hay uno que lo tenemos en el baúl del auto yo no me quiso dar un bolo esta película, no quiero hablar y no lo soltaron más no te quiso dar el primer bolo